Cuando Carlos Trujette tenía absolutamente todo definido para recibir esta noche a Independiente Rivadavia de Mendoza, se cayó un soldado más. Recordemos que el técnico ya no podía contar con Oscar Carnielo y con Iván Juárez por estar ambos suspendidos. Ahora se resintió del golpe que sufrió en Tucumán y que lo marginó del partido. Fernando de la Fuente, estamos viendo la acción precisamente donde golpean al volante central de la crema que no pudo continuar. Su agresor no fue ni siquiera amonestado en aquel encuentro. Y el reemplazante será Germán Rodríguez Rojas, lo que implica que Atlético en definitiva no jugará a priori con línea de 4 y si lo hará como habitualmente acontece cuando juega en el Monumental con línea de 3 en el fondo. Lo bueno dentro de la desgracia que significa la pérdida de un jugador tan importante como Fernando de la Fuente es que se abre una nueva posibilidad para este virtuoso enganche que increíblemente salió del equipo por una modificación táctica determinada por Trujette, porque tras romperla Germán Rodríguez Rojas tuvo que abandonar el once titular porque el entrenador decidió jugar el partido siguiente sin enganche. En definitiva entonces Atlético saltará el terreno de juego con Guillermo Zara en la portería, Joel Sachs debutando como titular como libero, Fabricio Fontanini y Martínez Brun como stoppers. Por la mitad de la cancha estarán distribuidos de la siguiente manera, Lautaro Trullet por la derecha, el doble 5 con Walter Serrano y Germán Cáceres por el medio, con Alexis Nicolás Castro por izquierda, con Jimmy Rodríguez Rojas como enganche y en el ataque la experimentada dupla que componen Matías Gigli y Maximiliano Bebacua en busca de una victoria. Como siempre, cada vez que juegan el Monumental Atlético, desde las 21 recibe a Independiente Riva David Mendoza en un partido que será televisado para toda la República Argentina por Taze Sports.